Bueno, ya pueden Compartan pantalla Usted disculpe que yo le interrumpa Profesora, pero Yo, usted me regañó por los lentes Y la directora dijo que No teníamos que activar la cámara Y no entendí No entendí porque mire Uno, dos, tres, cuatro Es cierto Todos me encienden en la cámara Mi infografía es de El producto Luz Vázquez y Daniel Rodríguez Everardo también lo estoy viendo Tengo un problema con la cámara Tengo un problema con la cámara Profesora, disculpe ¿Qué vaina es? Que estamos dando Sus compañeros van a dar la charla Ah Disculpa, disculpa Disculpa compañera, disculpa ¿De qué había charla hoy? ¿De qué había charla hoy? Una infografía Pero Profesora, estudiante Luz Deja de hablar a su compañera Que va a exponer Yo no sabía que había charla hoy ¿Dónde estaba eso? Yo no vi SME ¿Cómo que no? Sí que estaba Si la profesora lo agendó Y lo explicó No lo vi En mi meré no apareció En mi meré no apareció eso Se te fue el internet Pero puede empezar, me avisa Sí, ya Elis Ya puedes empezar Así se pronuncia tu nombre, ¿verdad? Sí Mi infografía es sobre el producto Los productos de la piel El tónico, el limpiador, el esfoliante La mascarilla Y para proteger su piel Es muy importante que protejan la piel Para que no le salgan espinillas Y evitar el brote En su cara Ya, porfa Muchas gracias Ok, muy bien Muy bonita su infografía Gracias profesora Profesora Yamile, pero yo no vi eso ¿Dónde estaba eso? Yo voy a llamar a la directora Para decirle que usted está poniendo Cosas fuera de la programación Eso no estaba ahí Eso estaba en el meré Eso sí estaba en el meré Usted vio eso en el meré Estudiante Yamile, a mí no me salió Sí, a mí sí me salió Pero yo no lo hice Yo no lo hice porque lo que pasa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es que yo estaba jugando ayer profesora Y no tuve tiempo Dos lentes otra vez Ay profesora Es que el orzuelo El orzuelo me tiene mal profesora Luz, ponte tus lentes Es que yo tengo señal con el problema Para el internet Para ver meré Yo nada más puedo ver Nada más puedo ver Trifaide Yo no puedo ver las cosas de meré Pero yo voy a llamar a la directora Porque está poniendo cosas Que no están ahí El mismo, ¿sale? ¿Ibas a decir algo? ¿Vas a presentar? No, no Era para decir buenas tardes Y disculpe la tardanza Es que la computadora le pasó algo Ah, ok Buenas tardes A mí también me dio problema la computadora A mí también me dio problema la computadora Y el meré también Porque yo no sabía de esa charla Yo no sabía de esa charla Bueno ¿Quién sigue como voluntario Para exponer a la charla? Yo le quiero dar Soy Daniela Ok, Daniela Comparte pantalla Profe, no sé si va Pero hay dos cosas de mi corazón Allá estoy con el taco de celular Porque Espérate Porque si comparto pantalla acá No se me va a ver Ok, no hay problema Aquí te esperamos No se me va a ver No se me va a ver No se me va a ver pero es que no lo encuentro, que leo otro que voy a buscarlo que me avisa cuando lo encuentre, bueno, ¿quién sigue? yo profe yo profe, yo Eduardo me dijo primero bueno, adelante su apellido profe, me llamo Eduardo Tuñón Eduardo Tuñón ok profesora, usted me da permiso para ir al baño bueno, voy a ir rapidito al baño rápido, Yamilés, pero no se demore mucho que hay que escuchar a los compañeros ah, disculpe, disculpe, disculpe profesora, disculpe ya había presentado sí, ya estás compartiendo pantalla profesora, ya volví, ya fui al baño ay, profesora tengo hambre, mucha hambre yo puedo comer por eso me puedo comer una manzana no, ¿cómo va a comer en clase? los demás no están comiendo tiene que esperar bueno, tiene que esperar a que se acaben las clases porque no puede comer en medio de la exposición está bien, pues muy buenos días maestra, tengo el placer de decirle la una mejor explicación de cómo se hace una infografía en la plataforma cambio primero para hacer una infografía que tenga un buen punto de vista para poder para no como cuando comienza está por ejemplo como podemos ver aquí está en 25 10 50% de de que se está cerca o lejos para mí la misma fase es resultarla en 50% así puedo verificar voy a proceder a explicar para crear una infografía lo principal que hay que crear es tomar en cuenta es la identificar el tema de lo que se está hablando investigar sobre el tema y y trabajar el contenido esto se desclasifica en los elementos para hacer una infografía hay que tener los elementos título y texto el título habla mayormente sobre un un tema simple y breve y el texto usa un lenguaje más sencillo el cuerpo el cuerpo quiere decir que es lo que se habla del título el principal de Canva es tener diferentes formas para escribir y hacerlo una una presentación más divertida esto hace que la tenga el uso de imágenes gráficas mapas e iconos que se usa para identificar mejor la información dentro del tema y yo hice esta breve exposición por la plataforma Canva voy a dejar aquí para que se vea Canva tiene diferentes funciones por ejemplo tenemos que elegir diferentes diferentes plantillas para hacer en mi caso yo primero elegí una plantilla después vine a a a a a a otros fondos y yo elegí otros para que se fuera un poco más agradable el tema o también también se puede hacer se puede como la tarjeta de cumpleaños se pueden tomar se pueden descargar unas fotos para hacerlas también se pueden utilizar fotos para que la imagen sea más divertida también los elementos como son las figuritas que yo usé aquí son para expresar más a la plataforma el texto como yo uso aquí hay diferentes tipos de textos algunos algunos que son mejores se encuentran con con la parte premium o la parte pagada también se pueden usar los videos para como ya dije para hacer un tema más agradable y los fondos también están las carpetas que sirven para dar preguntas muchas gracias felicidades la verdad fue una explicación bastante completa de todo lo de Canva todos los puntos así que un buen trabajo la verdad profe ya lo encontré ya sé cómo va a ser que ya puede compartir pantalla persona usted me permite ir al baño otra vez otra vez ya Milet no no se puede su compañera va a poner pero oye pues espera un momentito yo le digo Daniela espera un momentito y ahí espera yo me estoy orinando bueno vaya pero Daniela puede comenzar a exponer pero que no vuelva a pedir otro permiso para ir al baño porque sus compañeros están exponiendo y es una falta de respeto que usted esté acá a rato con ganas de comer de ir al baño no los deje exponer disculpe profesora disculpe bueno buenos días y buenas buenas tardes maestra compañera hoy leo mi infografía fue sobre los datos del cuerpo humano para que conozcamos un poco más nuestro cuerpo y lo increíble que puede ser primero que todo el pulgar de cualquier mano mide lo mismo que la nariz del mismo cuerpo o sea si ponemos nuestro pulgar va a medir lo mismo que nuestra nariz en tan solo 30 minutos el cuerpo humano produce la cantidad de calor suficiente como para beber 4 litros de agua también nuestro cuerpo produce 25 millones de células nuevas por segundo también dentro del ombligo hay miles de bacterias que forman un sistema equivalente al tamaño del Amazonas o sea que es muy muy grande también los huesos humanos son igual de fuertes que el granito un pedazo de hueso del tamaño de una caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas y también son por el calcio y también se puede dar una vuelta y no se rompe también el intestino delgado mide más de 3 metros mientras que estemos vivos cuando nos moramos se puede expandir y puede alcanzar hasta 7 8 metros de largo también cada vez que levantamos un pie usamos 200 músculos diferentes y también que nadie es capaz de suicidarse contendiendo la respiración por sí mismo también los ácidos estomacales nuestros estómagos son capaces de desinterer una cuchilla de metal la vuelve nada también las mujeres parpadean el doble que los hombres de los 206 huesos que tenemos los adultos 52 se encuentran en el pie o sea que 26 tenemos 26 huesos en cada pie el cuerpo humano también puede resistir 7 días sin alimento pero 2 días sin agua y también somos capaces de levantar un auto sin problemas solo con nuestra mente solo que para eso se necesita usar el 10% el 100% de nuestra capacidad cerebral porque solamente a diario se usan el 3% eso como tenemos que concentrarnos mucho y también nuestro cerebro humano si fuera una computadora podría realizar 38 mil billones de operaciones por segundo también los impulsos eléctricos que emite el cerebro humano son mayores en un día en los que emiten todos los teléfonos del planeta juntos en ese mismo día o sea que es como muy grande bueno esa fue mi infografía espero que un dato bastante curioso me gustó bastante el fondo que le colocaste a la infografía buen trabajo me gustó me gustó me gustó si está bien puedes compartir pantalla ah disculpe profesora es que yo no tengo la infografía por qué no la pudiste hacer tengo la cámara por favor puede empezar si muy buenos días a nuestros compañeros todos mi infografía es sobre las exclusivas del canal de Panamá el canal de Panamá es una vía de navegación interracioníaco ubicada entre el mar caribe y el océano pacífico el canal también posee exclusas que son la exclusa la exclusa de Miraflores en la exclusa de Miraflores las embarcaciones se elevan o bajan 54 pies 16,5 metros en dos etapas que permite transitar hacia o desde el puerto de Balboa en el océano pacífico en la ciudad de Panamá exclusas gatún las exclusas de gatún se establecen a lo largo de la costa caribeña de Panamá al oeste de Colón estas exclusas masivas son las más grandes del canal exclusas de Aguaclara está ubicada cerca de la ciudad de Colón y forma parte de los trabajos recién de los trabajos de ampliación del canal de Panamá inaugurado el 26 de junio de 2016 exclusas de Pedro Miguel son el conjunto mas chico de todo el canal y es la exclusa mas interior del juego de exclusas del lado pacifico consiste en un par de compuertas que elevan o descienden el buque a una altura de 9,5 metros exclusas de Cocolí la acción en las exclusas de Cocolí en el pacífico panameño comienza en la tarde cuando el buque chino pasa por sus aguas pero decenas de ciudadanos ya tienen un puesto asegurado para palpar la historia en la primera fila muchas gracias ok bueno denme un minuto que se me trabó el zoom yo quiero hablar vamos a esperar un rato la profesora que tiene problemas con zoom vamos a esperar un rato y compañera ya tiene problemas con el zoom tengo hambre profesora puedo ir yo 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 me dijo un muchacho González ¿de qué dice González? Elvis profesora Elvis Elvis González adelante voy profe estoy por entiendo pantalla que te voy buscando ven recuerden que la profesora les dijo que iba a bajar puntos si tenían la cámara desactivada se ve se ve si si compañero si se ve la cámara se desactivó porque sigue compartiendo pantalla en teléfono si compañero disculpe buenos días profesora Liliana Sánchez mi nombre es Esby González y tengo el gusto de presentarles mi infografía sobre el béisbol le voy a compartir unos datos importantes sobre el béisbol es un deporte en equipo es muy fundamental en el béisbol un equipo ya que sin este no se podría jugar en un se juega en un estadio el estadio es una parte fundamental ya que ahí va muchas personas a apoyar al deporte que más les guste un solo ganador es importante destacar que el béisbol es un deporte muy competitivo y solo puede haber un ganador por lo cual se disputa mucho lo que es ganar ayuda al cuerpo ejercitándolo el béisbol para jugar el béisbol se requiere un físico saludable para poder para poder rendir más en lo que es batear y jugar en sus posiciones aumenta la convivencia con personas de tu mismo equipo en el béisbol uno puede interactuar con personas hablando ya sea de béisbol de la liga mayores jugadas etcétera muchas gracias por su atención espero que les haya gustado me imagino profesora ¿puedo ir yo? yo yo ¿puedo ir yo? yo después de de Zulemi ¿puedo ir yo? dejen que la profe hable primero después dejen quién es que la profesora hable ok primero ¿quién me había dicho que iba a ir? y que primero había dicho daniel le dijo su ley me de último vino y remiela decir que querían compartir ok entonces daniel comienza a exponer quiero decirles algo yo tuve que grabar la el infograma el infograma de canvas tuve que grabar porque no me aparecía todo lo que yo quería que apareciera me aparecía parte por eso lo grabé ok la pantalla pantalla y ahora me voy a calorías y voy a aplicar esto y quiero hacer el celular buenos días maestros y compañeros hoy les voy a presentar una presentación en canvas de los mejores videojuegos para prostation 4 para empezar que es un videojuego un videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un control un comando o con un dispositivo que muestra imágenes de video entre los mejores juegos entre los mejores videojuegos de playstation 4 están y las parte 2 y 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 es que no me apareció alguien entre los mejores bueno de las o no me pareció tan bueno pero los gráficos son bonitos bueno ahí me estoy entreteniendo vamos con el siguiente quién quiere seguir con la la charla? Yo profesora. Yo profesora. Ok. Viene entonces a compartir pantalla. Bueno, vamos, comparta pantalla. Te estamos escuchando. Suleimi, Suleimi se llama, profesora. Suleimi. Ok, disculpa. Suleimi. Suleimi Luna, ¿verdad? Así aparece. Suleimi. Permiso, profa. ¿Se pueden tener lentes en la clase? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Dime. Se pueden tener lentes en la clase, profa. A ver, ¿quién tiene lentes? ¿Yamilet? Sí, profa. Gracias por avisarle. Yamilet no tiene los lentes. No tiene los lentes, lo tiene arriba, lo tiene arriba, pero no lo tiene puesto. Profesora, es que tengo sueños. Además, yo no hice la tarea. Yamilet, ¿cómo que no hizo la tarea? Todos sus compañeros fueron responsables y usted no hizo la tarea y aparte molestando la clase. Profesora, lo que pasa es que yo me quedé hasta tarde jugando y entonces tengo sueño. ¿Yo puedo desactivar mi cámara? No, todos están con su cámara prendida. Ok, profesora, está bien, está bien. Bueno, vamos, Zuleymi, te escuchamos. Profesora, ¿me da permiso para ir al baño? No, Yamilet, Zuleymi va a dar su charla. Ok. Buenas tardes, profesora Elena Sánchez y compañeros todos. Mi nombre es Zuleymi Luna y voy a hablarles sobre los símbolos patrios. Los símbolos patrios son elementos representativos de la República de Panamá. La bandera nacional, una de los símbolos patrios fue diseñada por Manuel Encarnación Amador el primero de noviembre de 1903. María Osa de Amador compró las telas y con ayuda de su cuñada Angélica B. de Osa cosió dos banderas el 2 de noviembre de 1903. Otro de los símbolos patrios es el escudo nacional. El noviembre de 1903 se realizó un concurso para idear el escudo nacional. El diseño ganador fue ideado por el abogado santeño Nicanor Villalaz. La interpretación artística del escudo fue realizada por Max Link. Otro de los símbolos patrios es el himno nacional. La música del himno nacional es obra del español Santo Jorge de 1907. En 1904 Jerónimo de Osa creó una poesía. El himno ganador fue el de Jorge y Osa en 1906. Se aprueba la ley que lo adopta de forma oficial. Muchas gracias. Muy bonita la tipografía y además es muy importante porque ya vamos a entrar a noviembre, fechas patrias. Así que felicidades. Profesora, yo quiero ir a Jeremia Guillem. La tipografía de Zuleymi. Zuleymi me gustó, mira, me gustó bastante Zuleymi. Zuleymi me gustó mucho y muy importante de los símbolos patrios. Ay, profesora, déjeme poner los lentes que tengo un sueño. Es una falta de respeto estar durmiendo en clases y sus compañeros están exponiendo. No se pueden. Vamos, Jeremiel Guillem. Sí, así. Gracias. 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 Buenos días, maestros y compañeros todos. Yo les voy a presentar mi biografía sobre los animales en peligro de extinción. La causa de la extinción de una especie pueden ser muchas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura de animales extóticos, la contaminación, la deforestación o el cambio climático, que son consecuencia de la intervención de los seres humanos. Algunos animales en peligro de extinción en Panamá son la rana horada de Panamá, el manatí, la tortuga camagua, el tapir centroamericano, el águila pía, el vendado cola blanca y el puma centroamericano. Muchas gracias. Este tema también es bastante importante, que hay que concientizar sobre la caza y todos los animales en extinción, así que muy buen trabajo. ¿Quién sigue? Profe, ¿qué le dio? Ok, Joan Díaz. Joan, profesora, Joan. Joan, disculpa. Profesora, yo tengo ganas de comer. ¿Me da permiso? No. ¿Me pongo en el baño? No, no, no. ¿No doy al baño? Tampoco. Tienen que escuchar la charla. Ya, ya, ya faltan dos minutos. Gracias. Ahorita se acaba la clase. Joan, dale rápido que le quedan ocho minutos. Y la próxima. El fútbol se creó en 1863 en Inglaterra a través de la FOTBAT. Asociación FA. Fue en la primera asociación del fútbol. Equipo. Cada equipo se conoce con 11 jugadores, los cuales son... Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Oye, tremenda birria la de anoche. Compañera, ¿puede silenciar su micrófono? Ay, es que llegó Elizabeth. Mírala, está aquí. Elizabeth, no pueden hablar. Su compañero está diciendo su charla. Déjenlo terminar, por favor. Perdón, 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 perdón. Profesora, es que ayer birriamos. Tengo lapicitos y tengo... Pues mire, es que la cosa está dura. Mire, disculpe que no le traje la franela, pero es que la estaba lavando. Estaba lavando. Bueno, pero no hay que interrumpir la clase porque es una falta de respeto. Vamos, Joan, continúa. Disculpe, profesora, disculpe. Equipo. Cada equipo compone por 11 jugadores, los cuales son porteros, defensas, mediocampistas, delanteros. Y también se necesita árbitros que en total son 4. Partidos. Un partido de fútbol dura 95 minutos con dos pardes. Se le conoce como primer tiempo y segundo tiempo. De 35 minutos de cada separadas por un descanso de 15 minutos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Creo que ya no nos alcanza el tiempo para otra charla. ¿Y qué es como papá? ¿Para compañera, Elizabeth? Sí, sí, quedamos. ¿Para una? Alcanza una, alcanza una profesora. ¡Elizabeth! ¡Vamos a jugar! Ya, Milen, no podemos hablar. Ay, profesora, lo que pasa es que después no me puedo comunicar con ella. Tengo que aprovechar que tengo internet. Está bueno, en la hora virtual no se puede estar hablando de otros temas que no sean sobre la materia. Disculpe, profesora, disculpe. ¿Greisa Aguilar, vas a compartir pantalla? Sí. Nada más compartir. Profesor, ya se están saliendo de la reunión. Bueno, creo que ya me voy a ir despidiendo porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pronto se acaba, se cierra la reunión. Bueno, chicos, fue un gusto estar con ustedes hoy dando clases como la profesora de español. Espero que se hayan divertido. Gracias, profesora. Gracias por enseñar. Gracias por estar aquí. Chao. Excelente maestra. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Que está aquí. Salúdenla. Chao, teacher. Chao. Chao, teacher. Bye a todos. Chao, profesora. Mis amores, tengo que convertir la clase. Gracias por estar aquí. Y gracias, Ileana, por ese gran trabajo. ¿Vieron que no es fácil? Gracias, Ileana. Gracias, hermana. Es que molesta que lo interrumpan a uno, ¿verdad? Gracias, Ileana. Nos vemos. Ya nos vemos. Si era Yamile, podemos jugar ahora. Ah, dale, ahora jugamos. Jugamos. Buen día. Yo, Juan, pongo de pego. Mira, disfruten su día, mis amores. Chao. Jugamos con nuestra compañera, Yamile. Gracias, Chaito. Bye a todos. Bye. Gracias, Ileana. Ya descansa un rato y ahora nos conectamos. Bye. ¡Gracias!